Música Hay veces que uno, cuando habla de medio ambiente, generalmente le toca jugar fuera de casa. No siempre está jugando fuera de casa, en este país cuando habla de medio ambiente, porque ya sabéis que ya tenemos la situación con el medio ambiente en este país, no hace falta que les diga nada más. Pero hoy estoy jugando en casa, hoy juego de local, porque esta es una de las compañías más comprometidas con el medio ambiente, sin duda ninguna del sector eléctrico, sin duda alguna del sector eléctrico. Y deberíais de sentiros orgullosos, en primer lugar, de la pedazo de sierra que tenéis ahí detrás. Solamente he sacado la nariz esta tarde y me han empezado a temblar las piernas porque le he dicho, creo que le he dicho, esto es una maravilla, es un verdadero tesoro natural. Lo que pasa es que cuando uno se levanta cada mañana y la ve, lo da como cotidiano, ¿verdad? Como cuando ve el semáforo, la farola, a su niño, a su mujer, a su coche. No, no es así. Esto es un milagro. Porque tal y como tenemos la situación climática en este país, esto por detrás detiene los días contados, lo sabéis. Porque África avanza hacia nosotros climáticamente. Y esto hay que conservarlo y preservarlo sea como sea. Pero es que además de esto que está fielmente reflejado en este magnífico libro que hoy hemos presentado, es que tenéis la cooperativa que esto es un monumento a la sensatez y al sentido común. Luego hay dos tareas a preservar y os lo agradezco de todo corazón. Yo vengo a hablaros de una condición que tenemos todos los que habitamos este planeta y que no todos ponemos en valor. Ya pueden hacer uno en Crevillente, en Washington, en Robaniemi o en Johannesburgo. Que lo que tenemos en común es que vivimos aquí. De hecho, no es que vivamos aquí. Esas luces de aquí no se pueden apagar, ¿verdad? Esta otra fase, porque además de vivir aquí, que esto ya es un milagro, porque la Vía Láctea tampoco os creáis que es un hecho tan... ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos en la intimidad. Esas manitas quietas, no vamos a estar aquí. Es que además tenemos la suerte y el privilegio de vivir en el planeta milagro. Hace unos años tuve la ocasión de compartir unas conferencias con Pedro Duque. ¿Sabéis quién es Pedro Duque? ¿Alguien se acuerda de Pedro Duque, de Pedrito? ¿Cómo se le ocurrió a Pedro Duque viniendo de Vallecas y acabando de astronauta? ¿Verdad que sí? Pedro Duque es nuestro primer hombre que salió al espacio. Aparte de Michael López Alegría, que es una cosita entre norteamericana y al pro. Pedro Duque, un vallecano, se plantó en el universo porque dijo yo quiero ir más allá. Y cuando le pregunté cuál es la primera sensación que transmite el planeta cuando lo ves desde la ventanilla del transbordador, dijo la primera sensación que transmite es frágil. Desde ahí arriba, lo que da la sensación es de que se va a romper. Porque parece de cristal. Y un poquito por ahí va la cosa. Digo el planeta milagro porque, fijaros, esto es lo que estaba pasando hace una hora. En Creviente y en toda Europa y en todo el mundo. Nosotros estamos por aquí, ¿verdad? Habitante anda que nos alumbra también, ¿eh? Porque se ve perfectamente Milán, Nápoles, Roma, se ve Barcelona, que canta ahí como una almeja. Pero cuidado, cuidado con Alicante también, la que tiene de contaminación lumínica. Vosotros estáis por ahí, a la zaga, ¿verdad que sí? Hablar de contaminación lumínica en una empresa eléctrica, dirías que no soy valiente, ¿eh? Pero que esto ocurra, es decir, que la oscuridad no mole, porque no nos sentimos seguros en la oscuridad y queremos la compañía de la luz, tiene un coste. Eso no es gratis. El planeta, la Tierra cuando se creó, no contaba con esto. Esto no existía. Este ecosistema no existía en la Tierra antes de la llegada del mono desnudo. Eso no le sale gratis a la Tierra. Es un niño, un párvulo, lo entiende. Eso no puede salir gratis. Eso se genera por esto. Por la quema de combustibles para obtener esa energía. Esta es la factura que pagamos. Esta no. Esta. Y como bien ha dicho Andrés de nuestro presidente, además de generar este paisaje absolutamente desagradable, nos obliga a convivir con un menda, que es este gas, de la que os voy a explicar cuatro cositas. De qué es lo que nos está organizando este gas, que a su vez nos protege y que es imprescindible para la vida en la Tierra. Fijaros, este es uno de los ecosistemas más desconocidos que hay en la Tierra. La atmósfera. Aquí, donde la veis, es espectacularmente pequeña. Esta foto es importantísima porque da la sensación de que cuando emitimos algo al cielo, se va, ¿verdad? No, 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 no. Se queda aquí. Y las distancias son sorprendentemente pequeñas. Hasta la capa de ozono tenemos 50 kilómetros. De aquí a la primera etapa, 50 kilómetros. Y hasta la mesosfera, 90 kilómetros, que es la tapa completa de la olla de presión. De aquí no se escapa nadie. Ahí se queda ese gas. Ese gas que cumple una función fundamental, que es que nosotros estemos ahora aquí tan calentitos. Tan calentitos es que estaremos ahora afuera de la calle en 17, 18, ¿verdad? Segundo lo que haya bajado la temperatura, 19 grados. En la Luna ahora están a 190, 200, 250 bajo cero. Pero que irse a tomar unas cañas como que no apetece, ¿verdad? Y es gracias a esta emenda. Es la concentración de CO2 en las capas altas de la atmósfera la que provoca el efecto invernadero. El efecto invernadero es que la radiación solar entra, rebota, buena parte de ella se va, pero otra buena parte en forma de calor se queda aquí dentro y se está a gustito, como en un invernadero. ¿Qué ocurre cuando entramos en un invernadero? A la que llevas cinco minutos, dices, qué bonito que lo tienen aquí, fíjate las flores, no me extraña que crezcan tan bien con lo a gusto que es esta. A la que tienes un cuarto de hora, ya te quitan la chaquetita, y dices, fíjate en el invernadero, tan a gusto es esta que tengo hasta calor. A la que lleva media hora, estás mirando a ver dónde están las ventanas y cuando llevas una hora, estás sudando, deseando salir del invernadero. Eso es lo que nos está pasando con la concentración de CO2. Debido a que se multiplica, el efecto invernadero se multiplica. Y lo que antes era confort, ahora se convierte en situación de riesgo. Esta es nuestra pirámide de crecimiento, la pirámide de crecimiento del ser humano. Solamente hay otro ser vivo que tenga la misma, que es la ratus norvegicus, la rata gris, que como se convirtió en un parásito nuestro, le ha ido de narices. Y tiene esta pirámide de crecimiento tan espectacular, ya sabéis que hasta aquí, las guerras, las pandemias, las lepras, las gripes, la gripe española se los llevaba de millones. Entonces, pues iba regulando a la población. El acceso a la industria y sobre todo el acceso a la medicina nos ha multiplicado la calidad de vida, lo cual es una gran noticia para muchos de los que estamos aquí. Esa es la gráfica de aumento de población. Esta es la gráfica de aumento de CO2. Estos datos no me los he inventado yo. Si hay algún escéptico, entráis en Google y ponéis Global Warming, siempre hay que buscar en inglés para tener datos fiables, y encontraréis estas gráficas que yo os he traducido aquí. Insisto. Población, CO2. Es una casualidad. Se parecen ligeramente, ¿verdad? Bueno, esto es lo que los escépticos y sobre todo la gente de la industria del petróleo dicen que esto no tiene nada que ver. Esto es una casualidad. Lo mismo que esto. Crecimiento de CO2 y aumento de temperatura. Esto es otra casualidad. Este cambio climático no tiene nada que ver con el desarrollo humano. Bueno, estos son datos que os dejo ahí para que los tengáis en cuenta. detrás de lo que le está pasando al planeta con el clima está la actividad humana. Nos guste o no nos guste. Nunca has visto la verdad lo que no tiene remedio. Dice Sarah. Este es el escenario al que podían verse abocados los nietos de nuestros nietos. Nosotros no. Nosotros lo vamos a pasar fetén. De aquí al que nos moramos segura. Sin duda. Es decir, el cambio climático verdaderamente con nosotros no va. Esa es la gran cosa. Va con esos chiquitos que andaban por aquí que estaban llorando que a mí me encanta oír a los niños llorando o sea que no sé por qué se los han llevado. Con ellos va. Los nietos de ese niño que estaba llorando aquí seguramente estaba llorando porque diciendo me parece que me van a hablar de algo que a mí no me va a molar demasiado. Y esa situación se puede evitar ¿cómo? Palabra mágica. Esta es la palabra que deberían de aprender todos los niños a las escuelas y que deberíamos de fijarnos nosotros como rumbo. ¿Verdad? Eficiencia que no significa ahorro. Eficiencia no significa desentujar ni significa desconectar. No, no, no. Eficiencia significa uso responsable. Lo que hacían nuestros abuelos. Ese concepto de desarrollo sostenible ese concepto de desarrollo sostenible que mi abuela ya lo había inventado. Antes de que lo inventaran los de la ONU mi abuela ya hablaba de desarrollo sostenible. Decía si quieres comer huevos todo el año no meta en la gallina en la cazuela. Ese es un concepto de desarrollo sostenible que entendemos todos ¿verdad? Y que no necesita parábola ni necesita eficiencia es consumir la luz de otra manera. Consumir luz por supuesto nadie está diciendo que volvamos a la cueva. Los ecologistas no somos unos utópicos. Hay algunos que sí. Ni tampoco somos unos aguereros. Hay otros que también. Se trata de vivir como vivimos pero haciendo uso de la tecnología que tenemos a nuestra disposición ¿verdad? ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es esto caramba. Eficiencia es que Edison que inventó una magnífica estufa hemos estado 100 años iluminando nuestras casas con una estufa. La estufa de Edison a la que la llamada bombilla convertía el 90% del consumo eléctrico en calor y el 10% en luz y con eso hemos estado hasta antes de ayer de hecho aquí no pero seguro que algunos de ustedes tienen en casa estufas y se están iluminando con estufas también ¿verdad? Y ahí pasamos a la bombilla de bajo consumo ¿de acuerdo? que ya convertía el 40% del consumo eléctrico en luz pero seguía con un 60% del consumo eléctrico transformándolo en calor luego ¿qué esperamos todos a irnos al LED? Es que es de sentido común es que es de primero de sensatez transforma el 80% en luz y el 20% en energía dura 10 veces más no se quema no se gasta y hoy en día tenemos unas aplicaciones fabulosas ya sabéis que IKEA desde el 1 de septiembre ha dejado de proveerse a todos los proveedores de lámparas que o les venden LEDs o no compran y desde el 1 de septiembre en IKEA solamente venden LEDs si lo dice una empresa que se dedica a vender verá por dónde va el futuro porque esta gente son suecos por lo tanto deberán de saber por dónde va el futuro ya lo sabíamos con las lavadoras y con los electrodomésticos esos anuncios de yo no soy tonto cuidado no vayamos a ser tontos porque en esa tienda del yo no soy tonto no sé si hay aquí algún trabajador de media market o algún accionista pero ese lema del yo no soy tonto cuidado con él porque una lavadora que te cueste 200 euros que vaya chollo de clase G en medio año estás pagando la diferencia con la de clase A que te costaba efectivamente 500 o 600 el consumo es incomparable la etiqueta de eficiencia energética supongo que la miramos todos antes que ver el color de la lavadora si me hará juego con el lavavajillas o con las bardosas antes de eso señor cuánto cuánta energía consume voy energía eso que míreme dentro que tiene que estar mi etiqueta energética porque los primeros que las desconocen son los vendedores de las tiendas de electrodomésticos esto es consumo responsable esto es sensatez esto es ahorrar dinero ni tan solo es ayudar al planeta es invertir en uno mismo y de paso echarle una mano a esos chavales que están por venir ¿verdad? vamos pasando por los diferentes ámbitos vamos a acabar con el tema de la eficiencia y nos vamos a ir a uno que este tiene guasa estos son recursos una cosa que mi abuela llamaba basura este país no se puede permitir la basura ya lo sabíamos cuando éramos ricos es decir hace 5 años o hace 10 pero ahora que somos lo que siempre hemos sido es decir españoles debemos de obtener posibilidades de todo lo que se genera a nuestro alrededor ¿verdad que sí? porque somos eso esto es un recurso en todos los países del mundo si se recupera fijaros esto es un es una columna de opinión que va a la 8 del país y que yo me desayuno cada día con ella y os invito a que os desayáis lo hace mi amigo Andrés Rábago que vive en Cabezón de la Sal perdido en Cantabria firma como el roto esos son los famosos alguna gente le llaman chistes que el chiste tiene poco porque te pega unos latigazos que a veces te deja cuadrado en el sofá y de vez en cuando se la dedica al medio fijaros esta porque esta es de cajón no somos conscientes de la basura que generamos porque la recogen es lapidaria voy a poner un ejemplo Nápoles año 2002 los del sombrero de borsalino las gafas oscuras y la metralleta de tambor le dicen a Berlusconi que se ha acabado se ha acabado el tema de las basuras a partir de ahora no recogemos porque no le estaba dando lo que quería esto fue un auténtico caos esta foto está tomada en una semana de huelga esta es la vía española es una de las calles más importantes del casco antiguo de Nápoles esta mujer y su criatura están intentando abrirse el paso en medio bueno os podéis imaginar ¿verdad? y vosotros diréis que asco como son los napolitanos los italianos eso aquí es imposible esta la hice yo esta la hice yo es una plaza Santana el barrio de las letras calle Prado arriba de la plaza Santana esta es la famosa huelga que le montaron a la señora Ana Botella los basureros y esto es un día esto llevaba un día una noche sin recoger porque esto está lleno de bares y de centros comerciales luego como dice Andrés como dice el roto no somos conscientes de la basura porque la recogen pero una huelguita de basuras de vez en cuando viene de narices para darnos cuenta de donde estamos y que hacemos ¿verdad? ¿cuál es la solución a ese problema? fijaros esta es un ciudadano español en el año 1975 que estaba generando menos de medio kilo de basuras en el año 75 habían trapos de papel aunque algunos espectadores de esta sala le cueste creer no existía el cerco con el papel había una cosa que se llamaba fiambrera que está en los museos de etnografía ¿verdad? una cosa que se llamaba huevera lechera yo a mi abuela le iba a comprar la colonia con una botellita que era un flix y me la vendían el heno de pravia o el barón dandy para mi abuelo por onzas y era una cosita de plástico que llevaba un tubito ¿verdad? no hacía ni se acababa ni había que moverlo eso funcionaba tal eso era lo que evitaba la generación de residuos luego lo primero que tengo que decir es que nosotros no somos los culpables ¿de acuerdo? nosotros no lo somos pero bien que nos mola que la leche nos viva un mes en la nevera y eso solamente nos lo da el tetrabric no nos lo da el vaso es decir que si criticamos una cosa encajemos la otra ¿de acuerdo? luego no digo que seamos culpables pero que bien que se está con una lata de coca cola en la mano que aguanta las burbujas ineternum ¿verdad? y antes la coca cola se desbrevaba a las primeras estos somos nosotros ahora el mismo ciudadano con los mismos hábitos de consumo el triple de basura luego la primera solución al tema de los residuos es reducir antes que reciclar y que reutilizar la primera es reducir pero bien como reducir es complicado porque no te vas a llevar un litro de vino en el bolsillo ¿qué hacemos con la botella de vino cuando se vacía? dos caminos y aquí la tenéis porque los he visto esta tarde antes he preguntado por los contenedores y me he ido a verlos efectivamente tenéis todos los contenedores de recogida selectiva el gris o el iglú verde el gris ya sabéis dónde va el camino fijaros si es corto o a verceder o incidencia de radar contaminación al canto el verde produce un fenómeno que se llama reciclaje nosotros recogemos nosotros no reciclamos a no ser que alguien de ustedes tenga una fábrica nosotros separamos reciclan otros ¿de acuerdo? se produce un fenómeno de reciclaje recuperación valorización ¿cómo se valoriza la botella de vidrio? muy sencillo el ciudadano de manera voluntaria y altruista coloca la botella de vidrio en el punto de recogida que le ha puesto en vez del reciclaje eso va a una a una a una cimbra de selección este operario está intentando eliminar los impropios ¿le veis? ahí el impropio ese ciudadano que no ha quitado la tapita metálica ahí bueno este hombre tiene un nanosegundo para desenroscar y echarlo aquí y que se vaya a la planta de ensamblaje de aluminio eso se convierte en un tesoro en piedras de vidrio que a su vez se convierte en calcín o harina de vidrio que a su vez va al fondo ahí al horno funde y se convierte en una botella esta botella va a ser en un 99% esta botella luego tirarla al bosque tirarla a un vertedero tirarla a una papelera tirarla al contedero gris es truncar todo este mecanismo que lleva años en marcha y que produce ese beneficio de ahorro de energía de ahorro de recursos lo mismo ocurre con el contenedor amarillo vamos a hacer un viaje al contenedor amarillo el ciudadano que está depositando los productos que el sistema integrado de gestión que es el que ha elegido el gobierno elige opta por valorizar esta gente está eliminando igual que antes los impropios los papeles los cartones para que solamente entren en bases este señor con el toro está separando los plásticos por familias porque decir plástico es como decir pájaro una cosa es un flamenco otra cosa es una gaviota y otra cosa es un gorrión en plásticos una cosa es el polietileno una cosa es el polivinilo una cosa es el poliespan otra cosa es el poliuretano están separándolos porque con eso ahora vais a quedaros un poco sorprendidos de lo que se hace con una botella de plástico vacía con eso se va a hacer lo siguiente por ejemplo con el polietileno con el PET con una botella de PET vacía se obtiene lo mismo que con una botella de vidrio ¿os acordáis de las piedrecitas de vidrio que acabamos de ver? estos son escamas de PET de polietileno esas escamas de PET se convierten en hilo en fibra sintética está diciendo que con el con la botella de Fonbella se hace tela sí esa es la valorización del polietileno en casi todo el mundo con una botella de plástico fuera de uso se convierte en chips y hay un proceso que se llama repolimerización que lo que hace es convertirlo en fibras y con esas fibras se obtiene ropa y os voy a decir pero bueno ¿qué ropa qué ropa te vas a poner si viene de plástico de basura ¿verdad? ¿qué ropa es esa que viene de basura? bueno esto cuando yo era joven era una marca mítica hasta hace poco no porque éramos ricos pero esto unos levis yo que soy de barrio esto vamos lo veía en los escaparates pero unos levis pues bueno me está diciendo que con 8 botellas me hace un tejano o sea que la industria lo tiene la industria está ahí esperando el gesto la industria está esperando que inventemos un mecanismo no sabe cuál pero el que sea más eficiente el de los contenedores es uno de ellos y está dando estas posibilidades pero no son los de los tejanos es que estas son las bombas que me pide mi hija y le digo joder estas new balance esto pero las new balance igual te cuestan 80 euros y 80 euros y resulta que me dice que también que están viniendo de 108 botellas de plástico vacías digo pero esto que es y esto ya sí que me acabo de desarmar ahora sé que me voy a meter en un lío siendo de Barcelona pero es que me lo tenía que contar lo siento Messi Messi se viste con basura y no solamente Messi y ni esta también se viste con basura me está diciendo aquí que con ¿cuántas? 7 con 7 botellas de agua mineral vacías me hace una camiseta al Barça luego lo que os he dicho al principio de que los recursos los residuos no son basura es así de residuo a recurso eso es lo que los técnicos y los expertos llaman economía circular que es lo que hacía yo cuando era pequeño es decir aprovecharlo todo en casa de ahí viene el pantumaca de ahí viene la paella de ahí viene la pizza de aprovecharlo todo aquí no hay sobras ¿verdad? de ahí vienen las migas las ricas ¿verdad? de ahí viene el recitaje pero bueno cuando creíais que ya lo habíais visto todo os voy a contar la historia de la lata de aluminio la lata de aluminio es uno de los residuos más valiosos que hay en los sistemas integrados de gestión porque de él se obtiene el aluminio en grano ¿y en la naturaleza de dónde se obtiene el aluminio? ¿alguno de vosotros sabéis de dónde se obtiene el aluminio en la naturaleza? chicos que estáis en edad de estudiar por favor lo tenéis que saber el aluminio viene de la bauxita ¿habéis visto alguna vez la bauxita? diréis bueno la bauxita si el aluminio viene de la bauxita pues será un mineral planeado será ¿verdad? una piedrecita plateada mi amiga la bauxita es un roco feo feo de narices tiene como una especie de cookies que se llaman alumina ¿os imagináis el esfuerzo industrial? es que esto también está un párvulo lo vería el esfuerzo industrial y el coste de energía que supone transformar esto en esto porque bueno transformar esto en esto hasta cierto punto pero transformar la bauxita en aluminio es una burrada se obtiene por un sistema que se llama electrólisis que requiere de una bueno vamos los proveedores de energía de las empresas que se dedican a este tipo de costes están encantadísimos porque tienen unos costes brutales pero no solamente eso fijaros la bauxita esto de la energía de los recursos naturales parece que lo haya diseñado el diablo ¿dónde vamos a poner el petróleo en el planeta? un sitio que se lleve bien que haya buena armonía buenas normas de vecindad que no haya ningún el Golfo Pérsico ¡pam! ahí el petróleo la llave del gas el gas natural ¿a quién le vamos a dar la llave del gas natural? ¿dónde vamos a poner las grandes reservas de gas natural? el señor Putin un tío amable un tío de charachero bien un tío con eso un simpaticote ¿dónde vamos a poner la bauxita? las minas de bauxita pues probablemente la zona más conflictiva de África y al lado de uno de los parques naturales más importantes que hay en el mundo ¿habéis visto alguno de vosotros Gorilas en la niebla? la película de Dian Fossey está rodada aquí en Ruanda en Gurúndila en la zona de los de los Virunga uno de los parques nacionales insisto más hermosos de la patria y donde vive nuestro primo hermano un tío con el que nos llevamos exactamente tres minutos a nivel de evolución a este hombre solamente le queda saber hacer funcionar el iPhone es lo único que lo separa de nosotros este hombre vive allí este hombre vive en las selvas en cuyo suelo están las minas de bauxita y vosotros me diréis bueno pero no hay ningún problema respetamos a los gorilas y vamos sacando la bauxita poco a poco y el impacto será menor os presento una mina de bauxita esto es una mina de bauxita vamos a pasar otro tema que esto nos deja un poquito tocado vamos a hablar de un tema fácil y un tema que tiene una salida facilona yo siempre digo esto a los chavales es una cosa que me obsesiona a mis dos hijos para empezar pero siempre que voy a los colegios que voy a los institutos soy muy cansino con el tema del agua porque es que lo tengo clarísimo y ahora os va a quedar más claro a vosotros que es un suicidio lo que estamos haciendo con el agua los usos que estamos dándole al agua para según que utilidades es auténticamente darle fuá al gatito pero no nos lo podemos permitir aunque tengamos recursos para ello el agua en el mundo el mal llamado planeta azul el mal llamado planeta azul porque he visto desde las afueras como lo veía mi amigo Pedro Duque él decía si es que lo que más se ve es agua no entiendo como puede haberse con tantísima agua como hay bueno esta es la primera esa es la proporción entre agua dulce y esa es la proporción entre agua salada pero vamos un poquito más allá imagínate que te pides una pizza con los colegas y llega la pizza y dicen esta es tu parte bueno José que pasa que me voy a quedar sin cenar eso es lo que pasa con el agua en el mundo tenemos la sensación de que vivimos en un planeta de agua pero esa es la realidad pero no solamente eso de esa mini porción de pizza de agua dulce el 99% está en forma de cubito en los polos luego me estás diciendo que solamente sí estoy diciendo que sólo disponemos del 0,01% del agua que hay en el planeta más o menos estamos hablando de esto luego lo de planeta azul está muy bien pero la realidad del agua potable es esta ¿cómo gastamos el agua en casa? ¿cómo empleamos ese agua? esta es la primera el 41% del agua potable agua que hemos cogido de la naturaleza que lo hemos conducido por canales que la hemos potabilizado y que la hemos mandado a los grifos de la gente para que beba o para que llene los biberones de sus niños la empleamos para arrastrar nuestro pipí o nuestro popó ese es el uso inmoral del agua luego el baño o la ducha luego la lavadora luego el lavaplato luego el lavamanos ya llegan a beber tranquilos que ya llegan a beber luego la cocina y eso es lo que empleamos como el resto de animales en beber es decir en vivir en lo mismo que hacen estos cada vez que tiramos de la cadena esta es una imagen muy gráfica cada vez que tiramos de la cadena estamos vaciando en el inodoro 40 botellines de agua 40 como estos cada vez que tiramos de la cadena y hay gente que tira las colillas al váter y pulsa y la colilla que hace vuelve a estar ahí que no se va placa otros 40 ya llevamos tres cajas vamos a llegar al palé vamos a llegar al palé si somos fumadores es decir el tema del agua es una cuestión moral no es una cuestión de sostenibilidad es una cuestión de inmoralidad porque insisto esos 40 botellines salvarían la vida de 40 niños lamentablemente sería muy poco porque y me voy a poner demagógico sí y me podéis acusar de lo que me acuséis pero es que esto es una verdad y esto que os voy a poner aquí y que os va a entrar como un puñetazo en el hígado os lo tengo que contar porque es que es así bueno vamos a irnos a temas más agradables ya estamos acabando aquí estáis vosotros este es un tema que a mí personalmente que trabajo en temas de medio ambiente de naturaleza de residuos de agua de eficiencia a mí personalmente me saca de mis casillas esta es la mayor fuente de energía que tiene la humanidad a su alcance es limpia es eterna nadie invadirá un país para hacerse con el sol que cae de aquel país nadie lo acumulará para jugar en bolsa y especular y sacarlo al mercado el día que el precio de esa energía está más caro nadie puede hacer trapicheos con esa energía es universal es para todos además nosotros vivimos en un país que tiene el yacimiento de energía más importante de Europa ya sabéis que el país que genera que produce más energía solar es Alemania bien esa energía si la pudiésemos captar si la pudiésemos transformar en electricidad sería la leche sería la bomba ¿verdad? ¿os acordáis de la estación espacial la Mir? esta estación lleva ahí para muchos desde la vida para mí casi media vida ¿qué lleva? ¿dónde están enchufes? ¿dónde está el cable? ¿dónde está el cable de la Mir? ¿dónde está? ¿no está? vive de esto su consumo es en torno a lo que consumiría una ciudad de 35.000 y 40.000 habitantes el consumo eléctrico de la estación espacial es el de una ciudad de 35.000 o 40.000 habitantes este señor el profesor Zores Alcedor ganó el premio Nobel de física en el año 2000 por el diseño de las células fotovoltaicas ultra eficientes en el discurso que dio en Madrid y al que tuve la suerte y el orgullo de asistir todo hay que decirlo invitado por una eléctrica dijo fijaros en presencia de quienes todos sabemos dijo tenemos las células fotovoltaicas del año 2100 las tengo yo en mi cajón y mirándoles a ellos les dijo el día que ustedes quieran yo se las traigo pero ya las tengo tengo las células que van a permitir que las placas solares no solamente den posibilidad de autoconsumo total sino que apaguen de una maldita vez las centrales nucleares las centrales de carbón térmica las centrales de ciclo combinado ese rollo patatero y esa mentira que nos han querido vender de sostenibilidad y vivir exclusivamente del sol siguen en el cajón del profesor Alfero pero la tenemos eso sí lo que no pudieron evitar los de las eléctricas fue el fenómeno Robin Hood o el fenómeno los valientes de los monedos estos son mis amigos los valientes de los monedos esa es una de las cooperaciones fijaros como el alcalde pobrecito mío le pintó la raya ahí como los árbitros ahora de primera división dijo no me paséis de la raya como están las envidias de los que dicen que no yo tengo más placas que tú pero en todo caso cuando se hicieron la foto verdad qué bonita que era esta foto que se hizo este pueblo hace diez años todos arruinados todos arruinados como me parece que aquí habrá alguien que estará tocado esos están algunos de ellos muertos porque el odio y la no la el odio la desazón y la decepción cuando se acumula en el alma de verdad provoca daño pero bueno ahí están son unos valientes son el milagro de la energía española como estos debéis de sentiros orgullosos os lo he dicho y os lo digo de corazón esta historia que está empezando ahora de aquí a unas décadas dirán joder aquellos y entonces les harán monumentos y entonces les dedicarán calles pero ahora están en la más absoluta sombra del sistema porque no protestan porque no se echan a las calles porque no insultan porque no agreden porque no simplemente reclaman reclaman el derecho a que se cumpla lo que se le prometió que se lo prometió el gobierno de España entonces yo creo que eso va a ocurrir por lo tanto igual que os he hablado de eficiencia y esta palabra ya sé que es muy anticuada os voy a hablar de confianza hay que tener confianza no digo paciencia hay que tener confianza confianza en vosotros mismos confianza en el modelo confianza en que este país tarde o temprano será un país serio estamos en ello y lo vamos a pensar fijaros y con esto acabo esta es una frase de uno de los escritores más yo diría que más un filósofo que un escritor Eduardo Galeano Eduardo Galeano que nos dejó el año pasado ¿verdad? dijo mucha gente pequeña en lugares pequeños hará cosas pequeñas que transformarán el mundo bueno Creviente es un lugar pequeño si lo comparamos con el resto del mundo occidental y los ciudadanos de Creviente son seres pequeños que están haciendo cosas pequeñas como mantener este milagro de la pobre encima que sin duda va a cambiar el mundo muchas gracias aplausos y ya 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 Yeah!